¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí ya se han metido yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de otro capítulo más de Noticias Brawl, en el cual veremos noticias muy interesantes, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito. Y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal, sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones, para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal. Así que si por cualquier motivo YouTube no te recomienda uno de mis vídeos, solamente pásate por el canal y ahí podrá ver cada uno de los vídeos que recuerden son diarios. Y ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá, con el vídeo de hoy. Y como les he dicho al inicio, vamos a estar viendo otro capítulo más de Noticias Brawl, en el cual veremos noticias muy interesantes, como por ejemplo, NFTs en Brawl Stars, como lo oyen, skins antiguas que están volviendo por error a Brawl Stars, y otras muchas cosas, con lo cual por ello, es por lo que les digo, quédense hasta el final, porque siempre vamos de lo más flojito a lo más interesante, con lo cual gente, vamos a comenzar. Y primero que nada, empecemos por lo de los NFT, ya que parece ser que el CEO de Supercell, ¿vale? Que tiene un nombre demasiado largo y demasiado raro como para pronunciar, ha estado respondiendo algunas preguntas y respuestas. Ya saben que todos los años hace este estilo de preguntas y respuestas Supercell. Si quieren que lo traiga por completo, por cierto, apoyen este vídeo y díganmelo en los comentarios, y traeré la encuesta completa, o al menos lo más interesante de ella, que hay cositas muy interesantes. Y entre esas preguntas, parece ser que le preguntaron si pensaba meter los NFT dentro de Brawl Stars, a lo que estuvo respondiendo que por ahora es un no. No, pues no han descubierto la forma en que los NFT supongan una mejora en lo que viene siendo la experiencia de juego de Brawl Stars. Con lo cual, de momento nos libramos de los NFT en el juego, pero quién sabe, puede que en un futuro vayan por Supercell. Ya sabemos que a Supercell le gusta mucho innovar. Al inicio se negaba a meter pase de batalla en sus juegos, vieron que de ahí iban a sacar mucho dinero y que a la gente también le interesaba bastante, ya que era una forma de meter contenido fácil, rápido en el juego, y que la gente siguiera jugándolo, y parece ser que al final terminó cediendo. Quién sabe si con los NFT pasará lo mismo a la larga dentro de los juegos de Brawl Stars. Como mucha gente, ya les digo yo que lo probarán primero, como siempre en Clash Royale o en Clash of Clans, y si funciona en uno de ellos, pues seguirán sacándolo para los demás juegos, ¿vale? Es el método que siempre suelen llevar a cabo desde Supercell. Y continuamos con la siguiente de las noticias, ya que parece ser que están volviendo a la tienda por error algunas skins que ya han salido en actualizaciones anteriores. Y sí, eso es lo más normal, pero esta vez no es que hayan metido la skin en la tienda y la puedas comprar y listo, no. No, es que ha aparecido, por ejemplo, la skin del señor Mosca de Mr. P, ¿vale? Esa skin que la metieron ya hace bastantes actualizaciones, ha salido en esta nueva actualización. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema? Pues que sale, que saldrá próximamente, gente, sí. Así, han puesto una cuenta atrás para cuando va a salir esa nueva skin. Bueno, nueva, entre comillas, ya me entienden. Ponen la cuenta atrás como si esa skin fuera completamente nueva cuando esa skin salió hace ya varios meses. De esto, pues, empezaron a ser muchísimos memes desde, bueno, muchísimas cuentas y demás. Y parece ser que seguramente Brawl Stars lo convierta también en meme todo esto del señor Mosca. Saquen algún meme con ello, como han hecho, por ejemplo, con algunos de Jessie, por ejemplo, con algunos memes de Bo y cositas así que lo han llevado a Brawl Stars, para que ustedes me entiendan, ¿no? Y bueno, como ven, seguimos con los bugs dentro de Brawl Stars también. También recordemos que hace unos días les hubiera que estar a la actualización que más bugs había tenido a lo largo de la vida del juego. Pues, aquí tenemos más gente, así que atentos. Y parece ser que no contentos con eso, también le empezó a aparecer a gente que ya incluso tenía la skin comprada, ¿vale? Tenías la skin comprada y te salía en la tienda para volver a comprarla. Algo bastante extraño, que no tiene ningún tipo de sentido en Brawl Stars. Pero bueno, ya vemos que últimamente no están muy puestos en el tema los de Supercell, con lo cual esperemos que se pongan un poco en las pilas con todo esto. También, gente, siguiente noticia. Se habla de una posible colaboración entre Brawl Stars, bueno, Supercell en general, y Fall Guys. Sí, sé que esto ya se habló desde hace muchísimo tiempo, demasiado, cuando el boom de lo que viene siendo Fall Guys, y finalmente no terminó llegando. Pero, recordemos que Fall Guys ha sido adquirido hace bastante tiempo por Epic Game. ¿Y qué le gusta hacer Epic Game? Pues, meter muchísimas colaboraciones en sus juegos. Si no, miren Fortnite, que tiene todo tipo de skins ahí dentro. Pues, se habla de que en Fall Guys pegaría bastante algo relacionado con Supercell. Por ejemplo, algunos estilos de skin para Fall Guys serían estos que tendrán con ellos en pantalla. Ya vemos por ahí bastantes muy chulas. Por ejemplo, la skin de Stu, que encima pega muchísimo con lo que vienen siendo las carreras del Fall Guys. Tenemos ahí al Rey de Clash Royale, muy guapísima, esa es la mejor para mí. Y luego tenemos al Bárbaro de Clash of Clans, obviamente, es el símbolo de Clash of Clans, así que era normal. Y parece ser que Dani incluso estuvo hablando por ahí abajo y puso que está increíble y que le encanta ese fanart de momento, ¿vale? Recordemos que esto es una noticia, pero sin que lleguen a confirmarla. Están dándole un poquito de bombo y Dani dice que le encantaría. Supercell también le encanta hacer este tipo de colaboraciones, así que esperemos ver una colaboración de este estilo gratis, ya que el Fall Guys es totalmente gratis ahora mismo. Y para si les gusta alguna de estas skins, está muy bien. Aparte, seguramente meterían algún evento en Fall Guys, meterían también algún mini-evento en los juegos de Supercell. Ojalá en Brawl Stars también, porque últimamente lo tienen un poco abandonado. Y pues podríamos obtener cositas en Brawl Stars del Fall Guys y en Fall Guys de Brawl Stars y los respectivos juegos de Supercell. La verdad, bastante interesante y me ha encantado. Seguimos con la siguiente noticia, gente, que parece ser que han sacado un tráiler de Brawl Stars en el cual se ve a Pan como protagonista. La vemos ahí reventando robots. Y hay una de las escenas, gente, que Pan cae con el trasero, ¿no? Vamos a decirlo así. Derriba a uno de los robots, lo que ha provocado que empiecen a hacer miles de memes al respecto en las redes sociales de el culo de Pan, simplemente, ¿no? De que si se los pongan en la cara y miles de cosas así. Sí, ya sabemos ahora que los comentarios de este video también van a poner muchísimos comentarios de ese estilo, así que pónganlos, me da igual, así me doy unas risas al menos. Y bueno, gente, estas serían las noticias del día de hoy. Como ven, bastante variadas. No son las mejores noticias del mundo, pero la verdad que están bastante graciosas algunas de ellas. De aquí vamos a sacar muchísimos memes. Siguen con los errores en Brawl Stars. Luego, posible colaboración, que recordemos que no está confirmada, simplemente son teorías y rumores, ¿vale? Como me gusta llamarlos, sobre Brawl Stars y Fall Guys, o Supercell y Fall Guys, en teoría. Y, bueno, adiós a los NFT en Brawl Stars, que recordemos que ya habían dicho que no, pero lo han confirmado al 100%. Se ve que hay mucha gente interesada en eso. Pero, como siempre, me gustaría saber vuestra opinión por aquí abajo, en los comentarios. Y por mi parte, gente, nada más. Espero que les haya encantado el video de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo. Y... ¡Nos vemos por su video, gente! ¡Chao!